Buenas noches, vamos a iniciar la hora de prensa con el profesor Eduardo Pentaes, director técnico de Necaxa, a favor de levantar su mano y mencionar su nombre en medio. ¿Qué tal, Eduardo? Yo soy de Canal 6 Deportes, me imagino que, pues, molesto por el resultado o no, 80 minutos hacen un buen partido, les falta la contundencia y de esta manera le da la vuelta al equipo de Santos Laguna y se van tres puntos que venían trabajando en gran parte del partido. Sí, 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 justo lo describes bien, es muy amargo perder de esta manera, no perder porque siempre se puede perder, pero cuando tienes la ventaja y eres un dominador tan claro y generas tantas situaciones para haberlo finiquitado desde antes, claramente nos pasó factura ese exceso de confianza, ese desperdiciar una y otra vez y no supimos contener el empuje al final desde este orgullo deportivo que Santos generó y se nos nublaron las ideas en la zona baja y en pocos minutos nos sacaron el partido, pero sí, es amargo, era una gran oportunidad de mantenernos con el pelotón de bien arriba, más allá que hubiéramos subido a noveno nada más, pero bueno, listo, ya está, el torneo es largo todavía, estamos entre los 10 primeros, que es el primer objetivo y hay que aprovechar la fecha FIFA para seguir ajustando cosas, porque no nos pueden pasar estos pasajes si queremos sacar los puntos que necesitamos. Sí, 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 nos faltó primero contundencia, porque se pudo haber hecho un marcador mucho más amplio, claramente, aún así, con dos goles deberías poder ganar un partido tan controlado, sí, nos faltó oficio, nos faltó sabernos manejar en el 1-2, seguir controlando la pelota, saber quedar con buena marca en ataque, seguíamos yendo en oleadas de demasiada gente y las transiciones, se abrió un partido de ida y vuelta que no debió haber sucedido así, debimos haber tenido mucho más control, como lo hicimos durante esos minutos, pero claramente es eso, no supimos tomar control de una situación en el 1-2, una situación mentalmente común, cuando te recortan en el 0-2, el 2-0, el famoso 2-0, claramente hoy sucedió y en muy pocos minutos. ¿Tú crees que pudiste haber cambiado un poco esa historia? Siempre todos podemos hacer algo, empezando por los que están adentro ejecutando, después desde afuera nosotros, el partido pasado desde los cambios lo arreglamos y resolvimos el partido, fue al revés, estaba 1-0, muy cerrado, y desde los cambios se volvió 3-0, hoy desde los primeros cambios se pone 2-0, pero claramente no pudimos contener siempre en las derrotas, todos podemos hacer en las derrotas y en las victorias, siempre es posible hacer algo mejor, tanto de afuera como de adentro, claramente, todos pudimos haber jugado o haber hecho un mejor cierre de partido, que es lo que hoy nos faltó y nos deja con la amargura hasta de perder unos puntos que hasta el 70 y tantos ya los teníamos prácticamente amarrados, pero pues no es así. Por acá, Talo, ¿cómo estás? Este apellido para 13 deportes, ya con este equipo de CACS hemos visto que has avanzado, una base que tienes incluso desde el torneo anterior, poco a poco has hecho que este equipo vaya jugando mejor, aunque hemos visto algunos altibajos, o a veces has tenido goleadas y todo, pero de repente resultados como el de hoy o algo, ¿qué tanto te falta para tener el de CACS que tú quieres y que tuviste en mente por estos jugadores en el actual torneo? ¿Qué aspectos te faltan? No, es fecha 6, recién todavía se incorporó Lara, trabajamos estas semanas regresándole al Ixcop con Badalón y ya integrado, claramente hay un camino por recorrer para seguir afinando y lograr que el equipo encuentre ese equilibrio. Es un año justo, hace un año de la llegada, el club estaba sumergido en una crisis tremenda, en una atmósfera sumamente negativa y de a poco trabajando, lo hemos ido sacando de ahí, cumpliendo poco a poco los objetivos, el año pasado fueron unos, ahora tenemos otros, en el Ixcop tuvimos el objetivo de avanzar, ahora tenemos el objetivo de volver a estar por lo menos entre los 10 y 10, juntos hemos sabido alcanzar objetivos, fuimos el equipo más joven del torneo pasado, lo seguimos siendo también, junto con Pachuca y Santos, y en los equipos jóvenes te pasan estas cosas también, claramente los equipos de experiencia, de oficio, te manejan las ventajas de otra manera, son unas por otras, es parte del camino que hay que seguir recorriendo, es parte del proyecto en el que estamos confiando, seguir consolidando jugadores de cantera, y los altibajos son normales de estos proyectos, claramente hay que buscar evitarlos lo mayor posible para poder alcanzar los objetivos. Oye, pero, ¿te deja tranquilo la gente, la afición a Andecacho tiene que estar tranquila después de lo que hoy muestra nuestro equipo? No, pero a ver, primero enojados, igual que nosotros, porque cuando pierdes un partido de 0-2, pero insisto, y lo acabo de decir, cumpliendo un año de la llegada, el equipo claramente salió de las posiciones en las que estaba, el equipo hoy compite, sí, no ganamos siempre, perdemos, sí, pero el equipo tiene un estilo, tiene una identidad, tiene una ADN, hay un proyecto, es decir, el balance general en este año es bastante positivo, tenemos que trabajar fuerte y afinar para poder dar ese paso de estar entre todavía los mejores, no solo, ya salimos momentáneamente, salimos de ese grupo, estamos caminando a buscar estar en otro grupo de equipos, y ese paso cuesta trabajo, pero estamos ahí. Entonces, hoy claramente, igual que nosotros, pues sí, enojados, amargos, recordándonos una y otra vez las jugadas que pudimos haber resuelto y haberlo hecho más amplio, pero listo, ya está, el martes a trabajar de nuevo y pensar que en la fecha doble, el partido contra Pumas, que es nuestra reunión, pues volver a tener el apoyo de ellos y el empuje para seguir llevando el torneo. El torneo es largo y claramente podemos lograr nuestro objetivo de alcanzar cuartos de final cuando menos, vía directa o vía play-in, si es que hay que seguir trabajando juntos para eso. Entonces, hoy enojados, igual que todos nosotros, pero el martes ya otra vez apoyando y confiando en que las cosas irán bien. Gracias, jóvenes. Saludos.